Soldados ucranianos en la zona de Saporizhia lanzaron cohetes contra, lógicamente, regiones rusas. Pero lo más sorprendente de esto es que lo hicieron desde lanzadores improvisados que se llaman GRAD. Ahí estamos viendo las imágenes. En la línea del frente, en la región de Saporizhia, la unidad del ejército equipó camionetas con tubos de lanzamiento de cohetes de sistemas GRAD, que son de la era soviética. Y lo que argumentaron es que el sistema este improvisado que estábamos viendo tiene mayor movilidad y flexibilidad que los lanzadores convencionales. Ucrania ha retomado algunas pequeñas aldeas en esta región sudoriental de Saporizhia desde el inicio de su contraofensiva en junio, pero el progreso ha sido pequeño y la vasta línea de frente en el este y el sur del país ha cambiado poco durante el año pasado. Lo peculiar de esto es, como les decía, que han equipado unas camionetas con viejos lanzadores de la era soviética porque consideran que más allá de ser rudimentarios son más eficientes.